Música Muy buenas a todos, desde HamanubisGamerDordon nos encontramos en un nuevo vídeo del No Man's Sky Y bueno, como podéis ver seguimos en la base esta, he conseguido comprar la pistola esta, vale Que lo único que tenía que hacer realmente ha sido vender muchas cosas de las que tenía Que no sabía para qué servía, pero bueno, he preferido venderlas y poder comprarme la pistola esta nueva Porque parece que es bastante mejor, bueno parece, es bastante mejor Vamos a coger esto, hostia, esto me ha quitado vida me parece Pues nada, nos vamos a ir a por hierro, necesito hierro para poder conseguir una cosa de la... Creo que me está vigilando Necesito hierro para poder conseguir una mejora del arma que tenía el anterior, que esta no tiene Y el hierro me parece que... Eso es carbono, creo Ah, mira, hierro Vale, perfecto, pues nada, aquí tenemos hierro Vale, creo que ya puedo hacerlo, vamos a ver Que es el visual este de Scanner, que es el que quiero Vale, vamos a ver un momento como se usaba esto Eh... Mantén pulso de L2 para operar, pulso de R3 para acercar Vale Vale, pájaros Esto es titanio Vale, me parece que me va... Uy Vale, he hecho un descubrimiento personal, luego lo meto en la... En la... En el Atlas para que me den dinerito Que mira, lo voy a hacer ahora para que lo veáis Eh... No, es en stat, vale, es en stat, perdona Bueno, como podéis ver, he nombrado un sistema solar que lo he descubierto Lo he puesto como Japlo No sabía a qué nombre poner y le he puesto Japlo Vale, eh... Esto de aquí ya no sé cómo se hace Eh... No sé dónde está lo que acabo de descubrir, la verdad No, no tengo ni idea Da igual, continuamos, vamos a la nave Que vamos a hacer algo... Algo interesante Vamos a ver cómo está la nave Vale, está cargada, más o menos Vamos a cargarla con... Plutonio este, que no queda nada Y... Esta Y esto también vamos a recargarlo Que lo quiero todo a tope El escudo está a tope, vale Vamos a mirar todo esto a tope Vamos a cargar mi pistola con carbono Está a tope Exacto, perfecto Eh... Vale, tengo... Oh, lanzador de plasma Tengo una granada, me acabo de enterar en la... En la pistola Luego puedo también poner un lanzarrayos O un propulsión de granada Vale, otra granada Vamos a poner lanzarrayos Y vamos a probarlo a ver Qué... Qué tal va Vale, este me parece que es lo del rayo Sí Y esta es el arma Vale Vale, tengo entendido que si damos de comer a un animal Nos puede dar cosas interesantes Vale, no tengo tanto hierro como para poder darle de comer Me encanta Hierro, ¿dónde está? Bueno, da igual Vale, no quería hacer eso Pero el carbono igualmente va a venir bien Aunque aquí hay muchos droides de estos Y a lo mejor hay un poco petarda Mira aquí hierro Vamos a coger todo el hierro posible para poder darle de comer a un animal ¿Qué es? Bueno, este no sé si es como hierro, la verdad No, este no come hierro Carbono Vamos a ver a aquel Vamos Nada Carbono también, joder Ahora todos quieren carbono Vamos a coger carbono entonces ¿Dónde está el bicho este? Venga, vamos a por él La verdad es que parece un cerdo Ahora, ya está ¿Ves? Ahora se pone contento La analizamos Y lo hemos descubierto Y en teoría Si le seguimos Nos va a cagar Un mineral, ¿vale? En teoría No sé si se lo hacen todos Pero en teoría Este nos tiene que cagar un animal O sea, un animal, digo Un mineral Mira Ha encontrado algo No sé No sé cómo se hace O sea, me está diciendo que busque algo Debe ser esto a lo mejor No sé, no sé qué quería hacer, la verdad Bueno, pues nada Bueno, pues nada Hemos descubierto una raza nueva La podemos nombrar luego como nos dé la gana Pero no sé si está contenta Me está No sé si se me está Relacionando por algún motivo O algo Pero bueno, vas a coger un poco de hierro Que lo voy a necesitar Y me voy ya a la nave Mira, ya ha encontrado algo El bicho este Mira, aquí está Ha cagado algo Ya está Una sustancia A ver qué es Crisonita Eso es lo que ha cagado el animal Crisonita Muy bien No me ataques Anda, no me ataques Anda ¿En serio? ¿Me vas a atacar? Yo no he hecho nada, hombre Yo no he hecho nada No te rayes Vale, ¿dónde está mi nave? Vale Pues he hecho otro descubrimiento personal No sé qué es Oh, ha hecho Mira, ahí está Otra Crisonita Debe ser esto, ¿no? Eh, no me deja Ahí Leches Mira, me ha cagado zinc ahora Me encanta En fin Nos vamos ya Y antes vamos a recuperar El traje Que lo tengo bastante dañado Y la vida Y lo vamos a hacer Con el Off Con el titanio mismo Que es lo que más tengo El soporte vital En principio Oh, mierda Lo he hecho al revés Ah, tenía que haber hecho Dejar el Vale, vale Vale, o sea La protección Vale, es el soporte vital Lo que tengo que mejorar Y lo vamos a mejorar Con el carbono Perfecto Pues nada Lo dicho Nos vamos ya Vamos a mirar a nuestro amigo Por última vez Que no Vale, no podemos girar Y nos vamos de este planeta Que queremos Que quiero hacer una cosa Vale, no veo una mierda Chaval Vale Aquí hay Naves Uy Esa piedra Que cerca ha aparecido De repente Espero que no me ataquen Porque yo La nave que tengo Ahora mismo Es una Shit Vale Estamos súper lejos De la piedra En realidad Vale Así de tranquilo Vamos consiguiendo Cosas de estas Está mío En este caso Pero bueno Quiero ir a la nave A ver que Si puedo parar Con ellas O que tengo que hacer Vale Es que cuando doy El turbo ese No se mueve nada La nave Vale Esto que es O sea Es una nave Si pero En plan Contenedor reforzado Ah mira Es un contenedor Vale Por ahora No quiero destruirlo Porque sé que mi nave Es muy mala Estoy buscando Otro planeta Cualquier cosa Pero es que no veo nada Eh Ya has descubierto Este planeta Vale Nada Otro Otro Vamos a otro Que no hayamos descubierto Sin descubrir Pues nada Vamos a por él Bueno Pues ya estamos aquí llegando Voy a apurar al máximo ¿Dónde está la...? Vale Eso es de fuera Vamos a darle caña Que si no vamos a tardar un montón Y ahí estamos Eh Pero que era de hielo Ha desaparecido el hielo De repente Vale Ya vamos a entrar a la atmósfera Como podéis ver Por el fuego que está saliendo Alrededor de la nave Fuego Algo así Vamos a ver Quiero encontrar La base Que no sé dónde está ¿Es eso rojo? No, vale Eso es un... No sé qué es eso La verdad Tiene pinta de que está por aquí Vale La casita esa roja Es de otro planeta Vale Pues nada Vamos a buscarla Porque tiene que haber Alguna base O algo para aterrizar En plan bien Y si hay algo de eso Eh Luego vamos a Vamos a encontrar vida Básicamente Ahí, ¿sabes? Entonces es lo que necesitamos Ir encontrando personas Para que nos enseñen Las palabras De su idioma Y poco a poco Ir aprendiendo todo El idioma de estos bichos De estos seres Pero No sé dónde están Así que Nada Uy He disparado Vamos a pasar esta montaña A ver qué hay detrás Vale Motor de pulsos Vale No lo quiero Mira, aquí hay algo Perfecto Mira, esto es lo que quería Vale Perfecto Vale Ni de polvo Mínimo Centinelas Flora fructuosa Y fauna abundante Pues nada Vamos a entrar Creo que la entrada Está por el otro lado Paso de Elts Sin descubrir Uh Vaya pedazo de bicho Tan raro Vamos a guardar Primero Se guarda con estas cosas Vale Yo no he encontrado Otra forma de guardar El juego Yo creo que tiene que haber Alguna otra forma Porque si no Creo que sea Tú, es que me da un poco De miedo este bicho Parece un poco Parece que ataca Básicamente Vale Le damos de comer Le damos de comer A su hermano mayor Y le damos de comer Para que no nos maten Básicamente Y ahora están contentos Vamos a dar de comer A estos bichos raros También Que son muy graciosos Parece como tiranosuris Rex ¿Dónde vas? No me voy a dejar de comer No me voy a dejar de comer A este bicho Pues nada Vamos a entrar aquí Dentro A ver si me dejan Primero Porque yo no veo Ninguna puerta La verdad Vamos a ver ¿De verdad? ¿No hay puertas? Vale No veo ninguna puerta Me está viendo El droide Que está aquí Pero nada A ver Tiene que haber Alguna puerta No creo que no esté Mira Ahí hay El El mineral Este que no sé Cómo se llama Ahora mismo Esto tiene mucho hierro Vale Vamos a ir primero A por el mineral Ese de allí Al fondo Si creo que es El que es Es muy bueno Es muy bueno Y muy raro De conseguir ¿Vale? A lo mejor Es lo mismo Que esto Creo que es otra piedra Normal Ah Que mierda Vale Aquí hay hierro Sobre todo Y plutonio Vamos a coger plutonio Que esto a lo mejor Luego lo puedo vender bien Vale No hay espacio libre Vamos a dejar La El carbono ¿Esto qué es? Eh Protección frente a peligros Y unidad de almacenamiento De energía de escudo Vale Pero esto es como que Ya lo tengo equipado Supongo ¿No? Crear producto A ver Que podemos crear Hoja de carito Tela Micronesidad Material Conductor Multiusos Chip de desviación Vale Yo creo que esto Ya lo tengo Vale Tampoco hay ahora En mi inventario O sea Espacio en el inventario De la nave Me encanta Esto es carbono Seguramente Vale El carbono Necesitamos mucho Porque es lo que más Consumimos En realidad Es lo que utilizo Es lo más fácil De encontrar Básicamente Vamos a Ahí Y me parece Una putada Que En serio Se tiene que poder Entrar aquí En algún sitio O sea Tiene que haber Alguna puerta O algo O por arriba ¿Sabes? A malas Pero bueno Antes vamos a ir Para acá Y vamos a conseguir Todo esto Vale Me estoy quedando Sin Tengo un inventario Completo Ya en serio Tío Vale Doy por hecho Que se va acumulando En plan Si ya tengo algo En la nave No En plan Como que se acumula No que No gasta Dos huecos El zinc Por ejemplo Sino que se mete En uno solo ¿Sabes? Vale Me tengo que meter En la nave ya Porque voy a morir No sé dónde está Mi nave Tampoco Vale Es que Mira Estamos a Menos 71 Un grado Chaval Vale Es que aquí No No parece Que haya A ver Tengo aquí Algo Que no sé Qué es El jetpack No Eh No A ver Quiero construir Esto No Esto no Eh A ver A ver Vamos a transferir A esto Un momento No hay espacio Me encanta Vale Me estoy muriendo ya Tengo que volver A la nave Un segundo Uy Qué raro Aterrizar la nave ¿No? Ahora no puedo entrar Porque está muy alta Vale Vamos a mirar una cosa ¿Vale? Eh Yo quería construir Una cosa En la nave Que no puedo Porque no tengo hueco Así que vamos a quitar Y A ver Qué es lo que menos Tiene Carbono La cristalina Es que Es la primera vez Que lo hago Entonces vamos a dejar Eh El plutonio Lo tengo a tope Vamos a tirar el zinc Vale Vamos a tirar el zinc Y vamos a poner Esto En mi ¿Cómo que no? Eh Si he tirado algo Eh ¿Por qué se ha aparecido Otra de estas? Crear productos En el inventario No quiero ¿Por qué se ha creado Otra? Ah Que Descartar Destruir recursos No deseado No pero Fuera Vamos a llevar Esto Ahí Vale Y quiero construir No me deja construir Ya nada La nave ¿Dónde están los propulsores Que te quería construir? Vale Esto es la El arma El traje Y la nave Pero Debería estar Debería estar aquí ¿No? Yo creo A ver Eh Vamos a bajar un momento Porque me estoy liando un montón Vamos a ver Porque he He encontrado cosas Vamos a registrarlo Para que me den dinero No me apetece ponerle el nombre La verdad Y le vuelvo a registrar esto Que yo creo que ya lo he registrado Como 15 veces Pero bueno Da igual A ver Vamos a encontrar Lo que quería buscar Porque es que no No lo estoy No estoy entendiendo Vale Crear producto Vale Pero esto es para la O sea Esto es como para defensa Y cosas de estas Yo quiero saber Donde está Lo del El motor este Raro que No se donde está Un gas inhalado Por dos guerreros Vale Por dos guerreros Esto lo puedo vender Que no lo quiero para nada Me lo voy a quedar Vale Tengo un hueco Me encanta Vale Esto también lo puedo vender Que no lo quiero para nada Pero es que tampoco hay nada Pero es que tampoco hay nada aquí En fin ¿Qué quieres? Mira Ha cagado algo Vamos a ver que es Ay por dios El inventario Tengo que ir a un sitio Y a vender todo Vale Vale Vamos a ver Que nos ha Vale Zinc Vale Vale Chicos Nos vamos a ir a ¿Dónde está la nave? Vale Nos vamos a ir a Al espacio ¿Vale? Ya sé que vamos a volver De venir del espacio Vale No sé hablar Pero bueno Pero necesitamos Ir a una A poder vender objetos Porque no tenemos Estamos llenos de objetos Y hay muchos Que no los necesitamos Es que vamos a subir Sé que no estoy subiendo mucho Esa ya está Está descubierta Vale Mira hay una luna Ahí He descubierto Esta luna Pero ese planeta No Hostia Que me choco ¿Qué ha pasado? Uh Que empieza a dar Volteretas Chaval Porque me ha chocado Vale Vamos para allá A esta A este planeta Sin descubrir Vale Pues ya estamos aquí Vale Eh Uf Cuantas rocas Hay aquí Vale Parece que aquí hay Algo ¿Dónde está eso? ¿Qué es eso? Vale Estación espacial Perfecto Vamos a poner Estación espacial Que es lo que queremos Para poder vender Todos los objetos Que no necesitamos Y que nos están Ocupando Un sitio Para nada Básicamente Cuando ponga el 1 Paro Ahí Vale Se entra por el otro lado ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vale Es que como digo Cuando vas En Esta velocidad O la otra Que es más grande todavía Más Más fuerte Más rápido Más rápido No puedes mover Prácticamente nada A la nave O sea Ahora estoy subiendo Intentando subir a tope Y no me deja Vale Es por otro lado Me cago en la leche Venga Vamos Vamos Y ahora me meto En el tubo este Y en teoría Vale Y ahora ya va solo Vale Estaba además Del revés Perfecto Vale Pues vamos a vender Todas las cosas Que no queramos Podemos interaccionar Con las otras naves Que hay aquí también Esto es algo interesante Para poder comprar Puedes comprar La nave De las otras personas Por ejemplo Por ejemplo Yo ahora me meto aquí Y si no se va Antes de que yo llegue Puedo hablar Con el hombre de la nave No se puede robar la nave O todavía no he descubierto Si se puede robar la nave Vale Pero bueno No ves Ahí está hablando Y si Encontramos No ves Hacer ofertas Vendemos Vamos a ver Si podemos venderle algo Eh A ver Mira Esto es lo que no queremos Nosotros Producto comestible Adorado por los Gek Vale Esto lo podemos vender Que no lo quiero Lata de energía No la voy a vender Zinc tampoco Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es conseguir Meternos Todo lo que Queremos vender En nuestro En nuestro Inventario Vale Esto es Prohibido por muchos Acuerdos de paz De toda la galaxia Vale Esto no Porque nos pueden Meter en líos Parte valencia De un ordenador Esto si Y También Había otra cosa Por aquí Esto Vale Vamos a venderle esto A ver Vale Ahora te empiezo A hablar En un idioma Así Rarillo Tienes que estar A negociar Bienes Así como La compra De su nave Vale Yo quiero vender Objetos Y vamos a vender Que era Fuente de energía Producto comestible Vale Vamos a vender Esto Y vamos a vender Esto Que me dan Bastante La verdad Vale He vendido ya Todo eso Quiero vender Otra cosa más Que tengo en el inventario Que ya habéis visto Que no me ha entrado Vale No No quería hacer eso Vale Bien A ver Transferir objetos Y vamos a venderle También esa cosa Que no se que es Esfera metálica dorada Utilizada para aumentar De forma temporal El procesamiento De energía De seres vivos Se incrementa Drásticamente La conductividad En la carcasa De un entre No se Un entre No se lo que es Vale Un entre Vale Si Lo comenté La velocidad de análisis E investigación Bueno Vamos a ponernoslo A ver cuanto Vale No hay espacio libre Vamos a ver Que nos Da por La otra pieza Que hemos metido A ver Venga Vamos Vamos a vender objetos Era Esto Talisman Geek Y esto Bueno Pues ya hemos vendido Todo lo que queríamos vender Así que vamos a Me gustaría conseguir El pulso ese Que está Llevo diciendo Media hora Pero es que no se Como se consigue Y lo necesito Para poder Cambiarme de galaxia Para poder ir A otras galaxias Pero es que No se como Narices se hace Porque Antes me salía aquí En plan de Investigar O lo que sea Pero ahora Ahora no me sale Entonces no tengo Ni idea Crear la tecnología Para mejorar Tu equipamiento No tengo ni idea De como se hace La verdad Bueno Vámonos Hemos descubierto Una señal de radio Que ya sé Donde estaba Que ya sé Donde está Pone dos horas Pero no os preocupéis Que va a ser menos Y nada Lo he dicho Mi objetivo En este capítulo Es conseguir El propulsor ese O por lo menos Saber Que necesito Para conseguirlo Y A ver Como lo hago Vale Pues ya estamos aquí Uy Que me la meto Vamos a acelerar Un poquito Que no quiero llegar En Treinta segundos Venga Vamos a llegar ya Vale Este planeta Habíamos venido antes Vale En otro capítulo Habíamos estado aquí Pero no habíamos venido Donde estaban las señales Estas de radio Entonces tenemos que venir Porque las misiones Son estas Vale Básicamente Así que nada Vamos a venir A ver que hay Perdón Vale Ya estamos aquí Vamos a aterrizar A ver que nos espera Este planeta Porque no me acuerdo Ni cual era La verdad Vale Este es el caliente Vale Vamos corriendo Ya para Para la entrada Oh No Espérate Este era el que No En serio He vuelto otra vez Al No puede ser Y como entro Tío Si hay aquí Una señal de radio Vale Está aquí Está aquí La entrada Vale Vale Aquí estamos Pues nada Ya hemos encontrado A este hombre A ver que nos dice Vale Vamos a coger el plano Vale Ya tenemos El hipertubo Pues esto ya lo habíamos conseguido antes En teoría Pero bueno Necesitamos Heridio Vale Y resonador dinámico Que eso Eso me parece Que lo he visto ya En En donde la nave Vale Aquí ya ha estado Me parece Porque he comprado esto Vamos a ver si hay El resonador dinámico Aquí Comprar objetos A ver Resonador dinámico Si no me vuelvo a ir A la A la Esta Ya está Heridio tampoco hay ¿Verdad? Plasma Heridios con H Heridios Sí, sí que hay Vamos a comprarlo No me apetece buscarlo La verdad Y como no sé cuánto Necesito Compro mucho Y fuera Ah que voy comprando De uno en uno En serio En serio Heridio ¿Cuánto tengo? 15 Madre mía Uy Me he equivocado Vale Ya hay alguna forma De comprar De poder comprar Todo A ver Vamos a comprar Heridio ¿Dónde está? Heridio Vale Aquí está Vamos a comprar Todo directamente Perfecto Y ya no hay más Heridio Pues nada Vamos a Si está tan barato El Heridio Es porque Aquí hay Heridio Creo que se sale por aquí Vale Tú me rayan Mazo los pájaros Estos Que no sé dónde están Vamos a Nivelentarlo Oh que no puedo Maduro Ortogonal Manso Elementos de óxido Vale Pesa Como que Está al revés El peso Me parece Vale Quiero Heridio ¿Lo ves? Ah Vale Están allí Vale Vale Tiene que haber aquí Heridio Por narices Porque si está tan barato Lo digo Es porque Hay Heridio Por aquí Vale Eso debe ser Yerno Seguramente Zinc Bueno me vale Volver a la nave Viajar a la estación espacial Vale Pero necesito Heridio Pero necesito Heridio Aunque también seguramente lo pueda comprar allí Vamos a ver si se puede Esto Registrar Mira ya hemos Hemos encontrado Esta raza de animal Estas dos razas animales Vale Pero es la misma ¿No? Si es la misma Vamos a A registrarla Directamente No quiero Renombrar las estas Porque sé que la voy a hacer mal Y va a salir Un poco triste El nombre que vaya a poner Pero bueno Eh No puedo registrar Lo he registrado Para que me den dinero ¿Verdad? Estaría bien Bueno Vamos a ir a A la nave directamente Y a ir a la estación espacial Que está allí Allí Eso naranja Así que nada Chicos La nave ¿Dónde está? Vale está ahí Eh Voy a hacer un pequeño corte Y directamente ya aparecer allí Porque si no vamos a tardar un rato Así que nos vemos ahora Bueno Pues ya estamos llegando a la estación espacial Vamos a ver si nos chocamos así de tranquilo Es que no Es broma Eh Vale Es que nos deja súper lejos en realidad Vamos para allá A ver Vamos a darle chicha Aunque quede de nada Uh Que me choco Vale 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 La entrada está ahí Llegamos en nada Un segundo Vale Perfecto Venga Vamos a llegar ya Esta me parece que es la que he entrado antes No estoy muy seguro la verdad Pero bueno Vale Pues nada Vamos a conseguir ya El El salto A la velocidad de la luz Que la verdad es que Lo necesito por si quiero cambiar de galaxia Y quiero cambiar ya de galaxia Porque Esta ya está muy vista Básicamente Quiero cambiar de galaxia Pues por eso Porque Por explorar básicamente Que es lo que De lo que se trata En este juego ¿No? De explorar Vale Eh Vamos aquí Que es donde tengo que comprar Eso Exacto Mira es que me lo pone todo Aquí en el En el juego ¿Sabes? Vale Vamos a comprar Primero Eh Es Ostras ¿Qué era tú? Inventario de exotraje Lleno Me parece que era esto Es una construcción De muchas de las tecnologías Vale Si Joder Vamos a vender objetos Del Del traje Del exotraje Esfera metálica Es que esto No sé para qué sirve Tío Se incrementa drásticamente La conductividad De la carcasa De un ente De análisis E investigación Es que eso parece importante Vamos a vender Nada No vamos a vender nada Vamos a pasarlo Todo a la nave Directamente Eh Vamos a pasar El carbón A la nave El eridio El hierro Y todo Lo que podamos Vale Ya estamos Ya podemos comprar Eso Y ahora Nos haría falta El eridio Que tampoco sé Si lo tiene aquí Lo vamos a mirar También Eridio Si Tiene eridio Pero antes Vamos a comprar esto Que es lo más difícil De encontrar Comprar Ya lo he comprado Vale Y ahora vamos a comprar El eridio Que solo tiene 30 unidades Por desgracia Vale Vamos a comprarlo Igualmente Eh Vale Pues nada Ya tenemos Todo Vende elementos Vale Esos objetos raros En las terminales Vale A ver Espérate Vamos a vender Lo de la nave Porque tenemos Un montón de cosas Siempre me equivoco De botón Siempre me equivoco De botón Vale Vamos a vender Objetos de la nave Que la tengo llena A ver Que podemos vender Vendo el eridio A ver Eh En serio Tengo esto No puedo En serio Tengo esta mierda Tío Vamos a vender El plutonio El titanio Vamos a vender Todo lo que Esto que tengo Solo 5 Que me da igual Tener 5 Y el zinc Que lo he conseguido De la caca del animal Y en principio El platino Me lo voy a quedar Y ya está Vale Pues necesito Eridio Necesito Eridio Para poder Conseguir La nave Que ya no se Ni donde Ya no aparece Otra vez Está aquí Pero Transferir objetos Lo transferimos A la nave Mover Eh Mira Está aquí Vale Ah mira Ya lo puedo Construir Perfecto Vale Necesito Célula De curativa Para curar Tu Célula Curativa Ah De curvatura Coño Estoy Estoy cío Tío Reposta Hipertubo Vale Vamos a ver Si tiene aquí Célula De curvatura A ver Célula No No tiene pinta La verdad No No parece Vale Pues nada Vámonos Que aquí no hay La célula Esta de curvatura Ya he conseguido Por lo menos Construirlo Es un paso importante Vale Me voy en dirección Que no es Y Lo dicho Eh Vamos a buscar La célula De curvatura Vamos a ver Si este se puede Este latina A lo mejor Es muy grande La nave Vamos a ver Si se puede Y si no Vamos a dejar Aquí el capítulo Porque se está Largando mucho Llevo ya casi 50 minutos Grabando Y no sé Cuánto voy a dejar Porque siempre Quito un poquito Eh Comprar objetos A ver Célula De curvatura Nada Heridio Bueno Ya no necesito más Nada Si que tengo Me parece Vamos a comprarle Un igualmente Pero me parece Que si que tengo Lo que pasa es que Lo tendré En el exotraje O a lo mejor Lo he vendido Eh Transferir objetos No No sé que es La célula De curvatura Debemos De energía Crea productos En el inventario Vale Un dispositivo Tremendamente Eficiente Que optimiza El almacenamiento De energía En el exotraje Y en los inventarios De la nave Vale Vamos a transferirlo Al exotraje Mira Puedo crear Otra tecnología Para correr más Puede ser Correr durante más tiempo Me viene bien Y A ver que más hay A ver si me merece la pena No hay nada más Crear producto Vamos a ver Que podemos crear Vale Esto es para Hoja de carito Tela de microresividad Vale Esto no me interesa Vale Ahora mismo Y Nada Pues nada Tenemos que ir a por eso Pero vamos a dejar aquí El capítulo Chicos Que ya llevo mucho Grabando Y no sé cuándo No creo que queden muy largos Los capítulos Así que nada Espero que os esté gustando Esta serie de No más Skies Cualquier recomendación Ayuda que me podáis dar O lo que sea Serviría Os daría muchas gracias Os voy a dar muchas gracias Si lo hacéis Dejar en los comentarios Cualquier cosa Y nada chicos Nos vemos en otro vídeo Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video